Erotismo y libertad son los ejes que dan vida al libro, Lirios en el Cielo, de la escritora Mónica Soto, en el que muestra cómo a partir de una mala experiencia, las personas se pueden encontrar a sí mismas. El erotismo nace de una experiencia triste, de estas que te cambian la vida totalmente amorosa, desamorosa, desencanto, lo que casi no nos pasa a nadie en la vida nunca. Entonces, pues, esta parte erótica fue de no sentir la nada a volver a conectarse con el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones, utilizar la tristeza para disfrutarla en lugar de para sufrirla, o sea, es un asunto erótico, pero erotismo entendido como las emociones sentidas, como dicen comúnmente, a flor de piel. Y está unida con la de la libertad. Entonces, en el libro vienen poemas eróticos y también poemas, en donde de alguna manera uno se explica, en este cambio de la vida, cómo las emociones y las tristezas y las experiencias malas, pues te pueden llevar a vivir una vida mucho más fiel a la que tú quieres, y no tanto la que se espera de ti en el mundo y la gente. Tras presentarse en el Festival de Poesía de La Habana, Soto señala que hablar del erotismo es necesario, ya que el sexo es una de las pulsiones básicas del ser humano. Éramos como 200 poetas de África, Europa, toda América Latina, Estados Unidos, gente con mucho prestigio, gente muy conocida, se entregan varios premios, es gente de mucho nivel. Entonces, cuando llegaba a las lecturas de poesía, yo con mis poemas eróticos todos les decía, bueno, yo vengo aquí a hablar del erotismo como protesta ante la violencia del mundo, y todo el mundo se me quedaba viendo con cara de gana con esta loca que, en lugar de hablar de la guerra y de los refugiados y de temas que son importantes, pues habla de sexo, ¿no? Estamos viviendo cosas que realmente nos hace cuestionarnos nuestra humanidad profundamente. Entonces, se habla tanto del tema y se trata tanto el tema de las elecciones, y unos contra otros y todos contra todos, empieza a ser tan fuerte, que yo decidí, pues empezar a hablar de las cosas a las que no les ponemos tanta atención en un momento convulso del país y del mundo, porque también son importantes, porque al final de cuentas, lo que nos queda cuando nos vamos a dormir, o cuando estamos a punto de morirnos, o cuando estamos enfrente de la gente que queremos, es eso, la vida cotidiana. Con un tiraje inicial de mil ejemplares, realizados de manera artesanal por la propia autora, Lirios en el cielo, promueve la imagen de una mujer fuerte. Es la primera vez que me atrevo a decir, este libro sí es mi vida, porque al final de cuentas, pues es lo que quiero también como autor en este momento de mi vida, compartir, que uno puede ser quien es, con claroscuros, con luces, con sombras, con todo, y no pasa nada, es lo que hay que hacer. Para mí, lo que aporta es una visión del erotismo y de una mujer que no pide permiso, que simplemente es. En estos textos no hay mujeres víctimas, no hay mujeres que están esperando que un hombre las quiera, que las voltee a ver. Lo que yo promuevo con la literatura que hago, desde Tacones en el Armario, es mujeres fuertes, que saben qué quieren de su vida, que conocen que sus emociones, que su independencia emocional es lo más importante que tienen, que no debe depender de la otra persona. Y también, pues es también un guiño y un abrazo hacia los hombres, que también tienen que empezar a descubrir esta nueva masculinidad, no como sexo femenino o masculino, sino como hombres y mujeres, como humanidad, mirarnos, reconocernos y llegar a acuerdos. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.